De uno de los directores más premiados de Iberoamérica Llega una hilarante, dilirante, intrigante, impactante, desafiante, motivante Insinuante, tolerante, emocionante, fascinante, refrescante, alucinante Comedia Cachimba, de Silvio Cayosi Pero no se da cuenta de lo que acabamos de descubrir Un gran tesoro artístico nacional, chileno, muestro ¿Por qué fue tan tonto? Y no compró alguno de esos cuadros que le ofrecieron ¡Fuera! Venga, un abrazo socio Aquí está el poder de las comunicaciones Mierda, aprendan, hueones Marketing directo, operando Los cuadros se van a buscar Esto no es más un museo, caballero Es propiedad privada Hasta luego No, no, don Felipe, se equivoca Esto es un museo Es más museo que nunca ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¿Qué me puse en el lincón? ¿Por qué? Está la tele prendida ¿La apago entonces? No, 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 que no puede no ir Déjeme, déjeme verla No, 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 después ¿Depués de qué? Después, mire, mire, mire Tóqueme, tóqueme, mejor eso Es un pergolojito No, no, no Es un pergolojito El arte es una mierda Decir el maestro La vida es la que tiene que ser Una obra de arte Aquí no ha pasado nada Todos a bailar ¡Cachimba! ¡Venga usted para acá! No, no, es cochino Es cochino, es cochino Pelucho, no quiero Pelucho, no ¿Por qué le tienes a oír? Cachimba Invito, pues Cachimba Muy pronto Contigo Si no te gusta por aquí Aquí, aquí Puedes hacerlo por acá ¡Agracimba! ¡Agracimba! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fríeteme!